Conchalecito, casa chica, ahora torre de 30, de 40 pisos, papá. Todo con este hombro. Hola, muchachos. ¿Todo bien? Acá les traigo algo para que activen. Después, contame. Este tema va dedicado a todos los pibes de la construcción. Vitamina, ginseng y guaraná. Lo pondría en la mezcla de esto. A TV Regale, que es marzo de 21, hay que terminar, ¿eh? Entrega 2021, llegamos caminando. ¡Vámonos!